¿Qué es la campaña presidencial? Esa es la fórmula que establece la ley. Siete mil millones de pesos gasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en hacer publicidad de su gobierno. Y es exactamente la misma cantidad, un promedio de siete mil millones de pesos, lo que cada año gastó el gobierno de Felipe Calderón en solamente hacerse publicidad. Imagínate un día todo hermosillo en bicicleta. Imagínate ese día, va a ser increíble porque quien no se haya subido a una bicicleta va a entender la lógica de respetar al peatón. Por eso hemos hecho tanta banqueta, por eso hemos hecho tantas rampas. Teníamos programado un día en bicicleta y sí, sería muy bueno hacerlo a lo mejor en el mes de octubre. Yo creo que sería genial irnos en bicicleta, regresarnos y ya. Nuestro gasto electoral figura entre los más altos del mundo, si no es que es el más alto. Es un poco difícil compararlo porque el nuestro tiene ciertas características que otros órganos no tienen. Otros países no tienen de la misma manera. Pero como quiera que sea, es un gasto descomunal el que se utiliza para la materia electoral en este país. De hecho, no vamos a negarnos a la razón. A lo mejor hay delitos que sí se lo sabían, no los delitos tan graves. Realmente aquí se pueden prometer muchos delitos. No hay que echarle la carga a todos los carros de procedencia extranjera, ¿no? Sabemos que no son para eso. Lo que los traen aquí son las familias que necesitan como herramienta de trabajo su vehículo. Pero realmente robos de habitaciones son pocos las situaciones que entran en un carro americano. Que andan circulando en un carro americano, que lo hagan para robar. Efectivamente no es para él. Las familias están en un carro de esa capacidad para trabajar y van los chamacos a la escuela y el sustento a nuestras casas. Y en este caso, si no lo está desmintiendo Ricardo Anaya, pues obviamente uno piensa, entonces la información es fidedigna. Probablemente sí existe ese número de empresas en los familiares de él, de su familia política. Lo cual en sí mismo podría decir, bueno, pues son empresarios, pues qué querías, pues sí, son empresarios. Cada quien existe eso, es legal en México que haya empresa privada. Aquí la acusación es que se hicieron de esas empresas durante, y con ayuda de Ricardo Anaya, durante su gestión política desde Querétaro mismo, ¿no? Que tuvo un cargo importante acerca del gobernador. Entonces lo que está sugiriendo aquí la información es, qué casualidad, a partir de que ya tuvo ese cargo importante, en Querétaro empezaron a florecer los negocios familiares de manera espectacular y poco verosímil de que haya sido, digamos, por vías honestas. Este muchacho, primero, pues no estudia, es un joven que no va a la escuela, según su familia declaró. Algo que es un asunto privado, es un asunto de él, de su familia, es incontrovertible, pero que sí parece cuestionable que la FED, al implementar este nuevo modelo educativo, pues lo tome como el ciudadano del siglo XXI y como el modelo para el perfil de egreso en la escuela pública, en esta ruta de supuesta mejora escolar que han planteado. Pareciera que hay una ausencia de criterio, de metodología, de calidad política, administrativa, metodológica, de quienes tienen a su cargo la educación de la infancia.